Hola, soy Mayón y en este nuevo capítulo del curso de Hardware para grabación de podcast vamos a ver cómo conectar un teléfono móvil a la mesa de mezclas de mediano tamaño mi Yamaha MG12XU y además conectarlo al PC para poder meter a alguien hablando por teléfono dentro de una audioconferencia o videoconferencia que tengamos en el PC por ejemplo en el PC podemos estar con Jitsi, Meet, Google Meet, Hangout, Skype, Discord, con lo que queráis tenemos esa audioconferencia o videoconferencia y alguien con un teléfono gracias a nuestra mesa va a poder entrar a conversar, se va a escuchar, él va a escuchar a la gente que está en la audioconferencia me va a escuchar a mí a través de la mesa y todos vamos a poderle escuchar a él vamos a ver cómo se hace vale, en este vídeo vamos a ver cómo en la Yamaha MG12XU vamos a meter una llamada de teléfono para que se comunique a su vez con un Hangout vale, entonces en el PC tenemos arrancado el Hangout, estaríamos en conversación con gente y alguien quiere entrar por teléfono, el teléfono no lo puedo enseñar porque es el que estoy usando para filmar ¿cómo lo conectamos? lo conectamos a través de esta interfase, de esta interfase, Briger 202 HD la cual por el cable USB entra en el teléfono con un adaptador USB A a C por ahí entra y sale el audio del teléfono hacia la interfase y ahora, todo lo que yo hable por el micrófono, el canal del micrófono como veis tengo activado el auxiliar 1 entonces todo lo que yo active del auxiliar 1 en la mesa tanto el canal del micrófono como el canal USB que es este, este es el que viene del PC, del Hangout el Hangout, entra el audio por el USB bueno pues, tanto ese audio que entra por USB de los otros conferenciantes como mi micrófono lo mando al auxiliar con un volumen a esta salida auxiliar 1 vale se ve, AUX, AUX, 1, SEND vale, ese cable rojo va al canal izquierdo en la Behringer y por la derecha sale el audio para entrar por un canal de la mesa el cual siempre tengo que quitar no tengo que activar bajo ningún concepto la salida de auxiliares porque si la activo si yo activase esta pues se reenviaría el audio de la persona en el teléfono hacia él lo cual queda un bucle tremendo ¿por qué entro por el canal izquierdo y salgo por el derecho? porque si saliera también por el derecho lo que sacaría sería la voz del teléfono que ha entrado por USB más mi voz mezclada mi voz que entra por el canal izquierdo como no quiero que vuelva a salirme hacia la mesa mi propia voz que ya está entrando en la mesa en el canal 1 si no entraría por el canal 1 y por el canal 7, 8 por el 7 ¿vale? porque lo volvería a mandar pues para no volver a mandar entro en la interface por la izquierda y salgo por la derecha o sea, lo que viene de USB del teléfono sale por la derecha a la mesa y todo lo que yo he mandado al auxiliar entra por el izquierdo al USB y de ese modo ya tengo conectado la gente que está en el Hangout la persona que está hablando por el teléfono y yo hablando por el micrófono y escuchando por los cascos y así queda totalmente configurada esa opción a nivel de escucha pues bueno yo tengo puesto que mi micrófono va al grupo y a main ¿de acuerdo? lo que entra por el teléfono también está al grupo y al main main mix y el USB solo va al grupo y lógicamente al auxiliar para que lo escuche el teléfono y para yo al grupo escucharlo por los cascos pero no lo vuelvo a mandar al main para que no se haga un bucle y entonces aquí en la monitorización yo lo que tengo es monitorización del grupo con lo cual escucho lo que me viene por USB lo que me viene por el canal 7 que es el teléfono y lo que me viene de mi propio micrófono me escucho a mi mismo sin delay prácticamente con lo cual pues es la forma óptima de monitorizarme y así es como tenemos conectado todo toda esta llamada de teléfono con esta mesa grande y el interface algunas mesas no necesitarán ese interface y con un simple splitter de teléfono de la clavija del teléfono lo podremos solucionar eso lo veremos en otro vídeo pero así tenemos Hangout quien dice Hangout dice Skype dice Jitsi dice Google Meet lo que sea una videoconferencia una audioconferencia o videoconferencia a la cual entramos con un teléfono gracias a nuestra mesa un saludo y hasta próximos capítulos adiós